Y como es que ya hemos llegado al sexto día Déjenme abajo en los comentarios si les han estado gustando todos los videos que con tanto amor les he estado haciendo Y bueno, yo sé por qué ustedes están aquí, es que nos toca abrir la gaveta número 6 Esto va en turbo ¡Qué bella está la gaveta 6! Y lo que está adentro está mucho mejor Es como un chocolate de jirafa Díganme si no tiene color de chocolate de jirafa Y si sabe igual que el anterior de hace unos días, me va a encantar En lo que yo voy degustando este chocolatico Tú vete a ver el video nuevo ¡Adiós! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy Hace rato no hacíamos ese bailecito Mis amores, les cuento que todavía sigo con la voz de Pascual Antonio Emanuel Dios mío, he perdido la voz y todavía no quieres regresar nada Yo voy a esperar aquí a mi voz Mis amores, en el video de hoy les tengo un haul Pero no un haul cualquiera Un haul con cosas que nadie sabe que Louis Vuitton vende a sí mismo Ustedes saben que en esta casa nos encanta la marca Louis Vuitton Y que yo soy una Louis Girl Así que hoy les voy a estar mostrando cositas que no sabías que Louis Vuitton tenía Ni yo Yo me quedé fría cuando me llegó este paquete Y yo dije ¿What? Así que tú busca las palomitas El refresquito y el juguito Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Estás conmigo Con mi boca no quemar Nos vamos a divertir Primera cajita Primera víctima Redoble de tambores La primera cajita que tenemos por acá Es una cajita que siempre hemos visto Por favor, para más información Pueden llamar al 1-890-1 Mis amores, es una cajita amarilla Que estamos súper acostumbrados a verlo en Louis Vuitton Pero una vez que lo abrimos Es como si fuera una gavetita Y ustedes no se imaginan lo que hay aquí Pa, 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 pa ¡Tarán! Mis amores, es un bracelet Pero no solamente un bracelet Es una carterita también O sea, es una cartera bracelet O un bracelet cartera El orden del ofatorio no tiene el producto Se comió el bracelet de la cartera La cartera se comió el bracelet No sé cómo sucedió aquí El caso es que esto va así Yo, si no mal recuerdo Creo que aquí en el canal Sí hemos visto este tipo de bracelet Así que... No, de bracelet no Ya estoy hablando un poco de disparato Ustedes saben Sí hemos visto esta cartera Estoy casi segura que sí Y lo pueden, miren Ajustar por aquí Ahora, lo que tengo la duda es Que si le digo Bienvenida a la familia Porque esto es una cartera O es un bracelet Miren por aquí Cómo se abre Qué cosa tan graciosa Miren Y también tiene como un huequito Por aquí ¿Será que aquí es como para poner Tus audífonos o tu celular? Algo se puede conectar En este hueco misterioso Esto es como un hueco Miren Cabe mi uña Qué gracioso está esto Ustedes sabían Que Louis Vuitton Así de este tipo de bracelet Les cuento también Que este es el segundo Que vemos en el canal Yo, si no mal recuerdo Una vez más Creo que les mostré Una mochilita Super mega extra mini Y también venía En un bracelet Ay, pero qué monesta Ay, es los mismos detalles De la cartera De verdad Miren esto Se las voy a dejar A detalle Según producción Que esto es como Para conectar Los earpods Puede ser No puede ser Quedará como un enigma En este canal Y hemos llegado A la segunda caja misteriosa Que no es nada de misterio Es más pacotilla Mis amores La segunda caja Me doy cuenta Que es un poquitico Más grandecita Les cuento Que este mismo Size de cajita Es en el size de cajita Que vienen Las carteritas Estas súper chiquititas Que yo estoy comprando Ustedes saben Cuáles son verdad Las mega chiquititas Que yo estoy haciendo Una pequeña colección Pero mis amores Sabían ustedes Que Louis Vuitton Hace aretes Claro que hace aretes Pero no cualquier arete Louis Vuitton Hace un arete Así mismo Para la gente Que le falta un arete Ay que amor tan negro Traigo hoy Un chiste Mis amores Louis Vuitton Me ha vendido Un solo arete Así mismo Yo dije ¿Y dónde está el otro? Me dijeron No Camila Has pagado Los moni moni Y moni kiki Por un arete No por dos aretes Entonces Miren como esto Se debe usar Yo sé que En muchas de mis fotos Ustedes se han dado cuenta También me gusta usar muchos aretes Que no peguen El arete de mi tía Con el arete de mi mamá El arete mío Con el arete de mi hermana O sea Hoy no traigo arete O no Un buen día Para mostrar Este tipo de De cosas que a mí me gustaron La cuestión es así Te pones un solo arete Mi amor Y andas así por la vida Yo pretendo ponerme Este solo arete Que ustedes ven aquí Así Y quizás me hago Una trenza O un moño aquí al lado O si voy a usar uno Porque quiero que se me vea La otra oreja Pues solamente pongo Unos chiquiticos De estas que le dicen Dormilonas O una perlita No creo que lo pusiera Con un arete súper grande Porque a mí me pareció Mega raro Que solamente me vendieran Un arete Un arete Aquí está Y es como si fuera La hoja de una palma De una areta Está súper súper cool Les cuento que no es Lo más cómodo de usar El palo se te mete en el hueco El palo El palo me pincha Todo el tiempo Así que Tengo que buscarle Otra manera A este arete Pero Ahí está Ustedes saben que a mí me encantan Los fashion Así que Así es la idea Se supone Que Louis Vuitton Te vende un arete Por el precio De 50 aretes Pero es uno Uno solo Que te vende A mí me pareció La cosa más extraña Del mundo Sí lo encuentro Súper cool Lo que no encuentro Tan cool Es que Se me siga Ay no Se siente súper raro Pero bueno Ahí está ¿Sabías tú que Louis Vuitton Vendía esto? Y la cosa Se sigue poniendo buena Porque estamos llegando A las cajas más grandes Como esta que tengo Por aquí Mis amores Vamos a ver Ustedes sabían Que Louis Vuitton No solamente Te viste Te emprenda Te emperfuma También Te da de comer Miren esta belleza Mis amores Cuando yo lo vi Yo casi muero Muerta Vuelvo Vuelvo Me muero Vuelve Me reviven Voy así Díganme algo De estos Vasitos Les cuento Que la inspiración Fue su muñeca Vivian Ustedes saben Que yo amo Amo esta muñeca La tengo en un llaverito Chiquito La tengo en una muñeca Mega mega grande También Y bueno Es como Si fueran Las diferentes Épocas del año Spring ¿Cómo se dice? Spring Primavera Verano Otoño Y Navidad Miren Que hermosura Esta Yo me imagino Yo me imagino Que este es el de Christmas El de Navidad El de invierno Miren Miren A Vivian Esquiando Esquía mejor que yo Esto está demasiado bello Me imagino Que esta es la de Summer Porque es una Vivian Como si estuviera Nadando Por el ancho mar Por aquí tenemos A una Vivian Más tropicalera ¿No? Así como con unas palmas Ay que bello Y si se fijan El arete Que estuvimos enseñando Antes Como si fuera La hoja De una palma No sé Y no solamente Y no solamente Hizo unos vasitos También hizo unos platicos Ustedes Ustedes están listos Para morir En tres Dos Cuidado que uno Tú bajas ¡Oh no! Esperen Vamos a ver Vamos a empezar Con la caja bien Vamos a empezar Con la caja bien Porque ya la iba a abrir Al revés Y así no funciona Miren como se sacan Estos platicos De la caja ¡Tarán! No solamente Te venden los platicos También te los venden Hasta con el organizador Lo han pensado Todos Díganme algo De esta belleza Mis amores Y cada platico ¡Taradadán! Va con su vasito ¿Ven? Y así están Machi 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 Que parecen a mí ¡Ay no! Yo he quedado Enamorada A otro nivel Sinceramente Miren Qué belleza De platicos Dios mío Díganme Si así Aunque el arroz Te quede malo La comida Se te queme ¡No mi amor! La comida Te sabe Hasta más rica ¡Ay qué belleza! Me estoy muriendo De amor ¿Cuál es su favorito? Comenta allá abajo Ahora mismo ¿Cuál es Tu favorito? Si tu favorito Es este verdecito Comenta Un corazón verde Si tu favorito Es este Comenta Un corazón azul Si tu favorito Es este Que está acá Comenta Un corazón amarillo Y si tu favorito Es este De invierno Comenta Un corazón Rojo Miren Quien vino A saludarlos La muñeca De esta casa Mis amores Y hemos llegado A esta caja Asimismo Es la caja Más grandota Que vamos a abrir En este hall Misterioso Que tu no sabías Cosas que hacía Louis Vuitton Ni yo Sabía que Louis Vuitton Hacía esto Mis amores Y créanme Que yo soy Una admiradora Fiel De Louis Vuitton O sea Lo llevo aquí En mi corazón Cuando yo abrí La caja Primero Darles las gracias Al equipo De Louis Vuitton Que me envió Esto de regalo Mil mil gracias De verdad que si No me lo esperaba Para nada Cuando me dijeron Mira lo que te envió Louis Vuitton De regalo Yo casi muero Muerta Sobrevivo Vuelvo a vivir Y ustedes saben Que me la paso En ese limbo ¿No? ¿Están preparados? No sé Si están preparados María ¿Y tú crees Que estén preparados? Mis amores Es nada más Y nada menos Que una sillita Cacún Una de estas Súper famosas Sillas Que vende Louis Vuitton Al precio De un ojo El riñón El hígado El corazón Del tío O sea Son demasiado Demasiado caras Pero Louis Vuitton Sabe que yo estoy Haciendo la casita De Barbie Que muy pronto La vamos a ver Por aquí Y miren El regalo Que me ha hecho O sea Ni yo Tengo una silla De esta Pero mis Barbies Van a poner Sus salguitas Aquí Mis amores Miren El nivel De detalle De esto O sea Que hermoso está Yo creo Que cuando yo termine De hacer la casita De Barbie La voy a poner En la parte De la terraza Pero después Yo voy a mover Esta belleza Para al lado De mi cama O sea Lo voy a poner Lo voy a poner Al lado De la mesita De noche Y creo Que mi celular Va a dormir Ahí ¿Qué ustedes creen? Yo he quedado Loca Loca Con el nivel De detalle De esto O sea Muchas gracias Louis Vuitton Marino Lo muerda Por favor Acuéstate Mis amores Díganme Algo de esto Ustedes sabían Que Louis Vuitton También hacía Juguetes Es decir Cosas Para los niños Les cuento Que hay una casita De muñeca Que les voy a estar poniendo Una imagen Por aquí Creo que vale Como 75 mil dólares Esta casita Y se lleva Como un baulito Es decir Que no solamente Tu hija o hijo Lo va a poder utilizar En la casa También se lo va a poder Llevar de viaje Pero bueno El caso es que Louis Vuitton También hace juguetes Mis amores Y ahora sí Ha llegado La hora De despedirse Espero que estén Disfrutando Todos los videos Que les tengo En estas navidades Del mundo de Camila Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Ya acabado!